Claudia Piñeiro Argentina, nacida en Buenos Aires, novelista, normaturga, guionista de televisión y entre sus títulos podemos resaltar Betty Boo, Las grietas de Jara, Un comunista en calzoncillos, Las viudas de los jueves, que es una novela que tuvo un éxito sin precedentes en Argentina, llegó a vender medio millón de ejemplares y hay una adaptación al cine bastante buena. Y Catedrales, que es un más reciente libro. Es un placer inmenso tenerte aquí, Claudia, con nosotros para conversar un poquito, brevemente, sobre algunos aspectos de tu obra literaria. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Bueno, Claudia, lo primero que debo comentar, estudiaste en la universidad una carrera que no era la que deseabas, en la dictadura militar había cerrado sociología, que era lo que querías estudiar, estudiaste una carrera en la que aterrizaste. El primer día que te hablaban de lo que eran las cajas, pensabas que eran unas cajas físicas. Sin embargo, tuviste la mayor nota de tu universidad entre miles de estudiantes, lo cual habla de una voluntad de trabajo, de una capacidad de crecimiento y de esfuerzo infinita. Me preguntaba yo, a la hora de escribir, ¿crees que esa voluntad es necesaria? ¿Escribir novelas también requiere de esa capacidad de esfuerzo, sacrificio, aprendizaje, investigación con la que encaraste la vida universitaria o son experiencias diferentes? Yo creo que sí, por lo menos a mí me lo requiere. Quizás hay otra persona que pueda hacerlo con menos trabajo, menos esfuerzo, pero me parece que hay a veces como una ilusión o fantasía acerca de que los escritores tenemos inspiración y te preguntan cómo se te ocurrió tal cosa y que con esa inspiración vos ya te sentaste en la computadora y brum, salió una novela. Y la realidad es que la inspiración, la semilla, la imagen disparadora, eso que hace arrancar una historia está en el comienzo. En el comienzo puede aparecer, en mi caso son imágenes disparadoras que se me están en la cabeza y ahí sí hay algo del orden de la inspiración, por ponerle un nombre. Seguramente es una mezcla de cosas que hemos leído, que hemos vivido, que hemos escuchado, que hemos visto películas, etc. Ahora, después, todo el resto de la novela es trabajo, es trabajo de escritura, es trabajo de corrección, es trabajo de buscar la palabra precisa, es trabajo de investigación para poder narrar determinados hechos que a lo mejor uno no domina específicamente. A mí me parece que tiene muchísimo de trabajo. Quizás dentro de la escritura es una de las que implican más trabajo, de sentarse y escribir, sentarse y escribir. Creo que hay otras cosas que yo escribo, como el teatro, por ejemplo, que están más cercano a la poesía y entonces ahí sí hay como una libertad de solamente pensar en las palabras precisas para que en una hora una persona sobre el escenario conmueva a otro y quizás no me lleva tanto trabajo. La novela es muy trabajosa. Bueno, y te mueves dentro de diversos registros de escritura, porque también has escrito para televisión, hablas de la dramaturgia, están las novelas. ¿Notas alguna diferencia esencial entre cada registro? Ya el de la dramaturgia me lo has dicho, hay una libertad, hay una poesía, pero ¿notas diferencias en esos registros? ¿Cambias el chip? Sí, en el guión hay cosas muy diferentes con respecto a la literatura. Básicamente vos sabés que lo que estás escribiendo es el inicio de un proceso de representación que va a una industria. Yo, por ejemplo, lo último que escribí como guión es una serie para un streaming, para Netflix, y eso requiere un oficio particular. Vos tenés que conocer los códigos de la industria para escribir. No solamente, por supuesto que tenés que saber si te tiene que ocurrir una idea, la tenés que pensar, tenés que crear los personajes, tenés que hacer todos los diálogos, plantear los escenarios. Todo eso está bien, todo eso es parte de la imaginación, como en la novela, en el guión. Pero después tenés una estructura de cómo escribirlo, cómo presentarlo, cómo mostrárselo al otro, dónde tiene que tener puntos de giro, cómo llevar el suspenso, cuántos minutos tiene que durar un capítulo. Todo eso son como límites que se te va poniendo la escritura, que la literatura no lo tiene, o por lo menos no lo tiene tan marcado. Uno escribe una novela con bastante más libertad. En el guión hay mucho de oficio, de saber, bueno, tengo que ajustar una cuerda acá para que el suspenso dure hasta el final de este capítulo y recién en el otro dar esta información para que dure hasta el siguiente. Y la temporada va a terminar con esta otra vuelta de tuerco, porque a lo mejor hay una segunda temporada. Todas esas especulaciones, yo creo que en la literatura no están. Me parece que uno se mueve en la literatura con otros motores. Ahora quiero evocarte una imagen. Hay una muchacha que entra a una iglesia con una inmensa sensación de desamparo y parece estar buscando ayuda. Esta imagen, aproximadamente la he evocado, es la imagen que entiendo que dispara tu novela más reciente, Catedrales. Lo impresionante es ver el trabajo posterior, es decir, eso está en el libro, pero es un pequeño elemento. Nadie podría sospecharlo si tú no lo hubieses confesado, que es a partir de allí que se ha disparado por entero una novela. Entiendo que esa imagen disparadora, como la llamas tan bellamente, es la que genera esas 300, 400 páginas de lo que puede tener una historia a través de sus respuestas, sus preguntas. Me gustaría un poco que evocaras ese proceso, en el caso de Catedrales y el de las otras novelas, esa imagen disparadora, ¿qué proceso técnico posterior desarrolla? ¿Cómo reconoces que esa imagen disparadora tiene 300, 400 páginas o es simplemente una imagen más del día a día? Primero, yo esa imagen la dejo en la cabeza que más eres, que tome cuerpo. En el caso que vos describiste, esta joven que entra a una iglesia y se sienta en un banco y está esperando un reparo que no llega, al poco tiempo me di cuenta que estaba mojada y al poco tiempo empecé a pensar, tiene una familia católica y son tres hermanas. Y se empieza a pintar esa escena de otras cosas que vos vas con la imagen en tu cabeza caminando por la calle y te empiezan a aparecer otras situaciones. Pero ese primer arranque yo no me siento a escribir hasta que no se compone bien esa escena inicial. Entonces, si vos me hablás de cómo es el mecanismo de escritura, bueno, yo dejo que se me acere bien esa imagen, trato de entender quién es ese personaje, quiénes son los otros personajes que pueden estar por ahí dando vueltas, cuáles son los conflictos. Y recién cuando tengo una idea de hacia dónde puede ir la historia y un final posible, que muchas veces después no es el final al que llego, empiezo a escribir. Pero en el medio hay un montón de decisiones para tomar. Por ejemplo, en el caso de Catedrales, yo tardé mucho en ponerme a escribir porque me costaba definir quién iba a ser el narrador o cuál iba a ser el punto de vista de la historia. Entonces iba pasando por distintos personajes y decía, bueno, lo va a contar Lía, y después decía, no, mejor lo va a contar Julián, después decía, no, mejor lo va a contar Mateo. Y en ninguna de las elecciones me sentía cómoda, hasta que me di cuenta que necesitaba que lo contaran todos. Por eso es una novela coral que hay seis voces más Alfredo, serían siete voces, contando qué es lo que saben. Y no solamente contando qué es lo que saben, sino desde el punto de vista de la composición de los personajes, se le suma algo a ese punto de vista, porque podría ser simplemente un punto de vista del estilo Rayomón, ¿no? Alguien ve un crimen, lo ve de distintos lugares y cada uno te cuenta lo que ve. Yo creo que acá necesitaba también que esos personajes hablaran y se pusieran como en primer plano a decir, esta es mi historia, esto es lo que sé con respecto a Ana, para que cada uno como personaje asumiera la pequeña o gran cuota de responsabilidad que tenía sobre lo que le pasó a Ana, ¿no? Uno cuando escucha a estos personajes, se da cuenta que varios de ellos, sin tener nada que ver con lo que le pasó, se sientan responsables, y otros que tienen más que ver con lo que le pasó, a lo mejor no se sienten tanto. Entonces, me parecía que para la curva dramática de los personajes, era importante darles esa oportunidad, la oportunidad de decidir, ¿me hago cargo o no me hago cargo de lo que le pasó a Ana? ¿Cuánto yo tuve que ver en eso? Claro. Ahí hay una decisión técnica, y que me parece brillante, en esos narradores múltiples, porque te estás acercando a un tema muy interesante, muy seductor y terrible, que es el fanatismo. El fanatismo es la voz única, la verdad única, y técnicamente entonces precisamente exacerbas una de las posibilidades de la novela, que es la polifonía, y eso entonces de alguna forma yo creo que compensa la dificultad de este tema. ¿Qué significó para ti entrar en la mente de unos fanáticos? En este caso, religiosos, pero... Sí, fíjate que es interesante lo que vos decís de la polifonía, porque uno va aprendiendo también en las entrevistas a partir de las preguntas. Esto de la polifonía con respecto al fanatismo, es como una curva de personajes en los cuales hay un personaje que es ateo, Lía, y hay un personaje que es una católica fanática, que es Carmen. En el medio, Julián más cerca de Carmen, Alfredo a lo mejor más cerca de Lía, pero hay distintas posiciones con respecto a la religión. Sin embargo, cuando te hablan de la religión, te hablan de los extremos, hay una atea y hay una fanática. Y en el medio hay católicos que a lo mejor nacieron en una familia católica y dicen, yo soy católico, pero nunca ni rezan ni van a misa, o a lo mejor sí, un día que tienen miedo de algo, rezan, como es la relación de muchos de nosotros con la religión. Entonces, yo necesitaba... Yo tenía mucho interés en contar lo que es el fanatismo religioso de las religiones que tenemos muy cerca a nuestros. Porque a veces, cuando se nos habla de fanatismo religioso, pensamos en países lejanos, religiones que no conocemos, lengua que no hablamos, incluso formas de escritura diferentes a la escritura que escribimos nosotros. Y entonces, lo que no entendemos decimos, ah, es fanatismo religioso. Y sin embargo, el fanatismo religioso que está muy cerca nuestro, en nuestra familia, en la vuelta de la esquina, ese no lo advertimos. Entonces, me interesaba mucho meterme con esa relación con la religión. Dentro de la religión católica, que es una religión que en Argentina, lo mismo que en España y en tantos países latinoamericanos, es la religión preponderante. Por ser la preponderante, a veces no nos deja ver que se cometen excesos también en nombre de la religión. La novela, digamos, que básicamente es la búsqueda de la verdad a partir de la muerte de una chica. Y 30 años después se está moviendo la historia alrededor de esa muerte terrible que ella ha tenido. Bueno, hay un cadáver, no digamos una investigación, pero hay una búsqueda de la verdad. Pero tiene elementos profundamente conmovedores, profundamente perturbadores. Uno de ellos para mí es la presencia del padre. Y te explico por qué. El padre se acerca a la verdad, que es algo que es propio de tu narrativa, la búsqueda de la verdad. Él se acerca a la verdad, pero él llega hasta un punto. Hay un punto que él no traspasa. Y lo vemos, ¿no? Está muy bien colocado, los lectores vemos hasta dónde él quiere saber. Y es posible que sea una actitud muy humana, ¿no? Con respecto a la verdad. La verdad está muy bien vista, pero hasta qué punto queremos saber. Y en lo de este padre es tan conmovedor. Él llega hasta donde realmente él, para seguir viviendo, el tiempo que le queda puede llegar. Tuviste siempre claro que el padre se iba a acercar al descubrimiento de lo que había sucedido con su hija hasta un punto, que los lectores, en cambio, lo conocemos con mayor amplitud. Cuando empecé a escribir el personaje no sabía hasta dónde iba a llegar. A mí el personaje me hacía acordar a muchos padres latinoamericanos, por lo menos, no sé, supongo que en otros lugares también, pero en Latinoamérica tenemos países donde hay muchos padres buscando a sus hijos, ¿no? Hijos desaparecidos, hijos muertos, o justicia para sus hijos que no se da. Y me hacía acordar mucho a un padre en Argentina de una chica que había muerto en feminicidio que muchos años después sigue yendo a los tribunales, sigue yendo a la radio, a la televisión, con sus carpetas, con sus legajos judiciales, a preguntar a que alguien le diga qué le pasó a su hija, ¿no? Esa búsqueda incansable de un padre y de tantas madres también es muy conmovedora, ¿no? Y evidentemente están buscando la verdad. Alfredo, el personaje de la novela, está buscando la verdad. Yo no sabía qué iba a pasar sobre el final. Yo pienso que quizás Alfredo sabe y no dice. También puede ser. O sea, nosotros no sabemos hasta dónde llegó Alfredo. Pero lo que sí Alfredo tiene claro es la compasión por el otro en el sentido que él sabe que Mateo, su nieto, probablemente no podría tolerar la verdad solo, ¿no? Y entonces lo hace ir a donde está su tía, Lía, para estar acompañado en el momento en que ellos se den cuenta que la verdad está ahí, que es un paso más y llegan a la verdad. Y que entonces puedan decidir si dan ese paso o no lo dan. Por eso hay dos frases en la novela que hablan sobre la verdad, y debe haber otras, ¿no? Pero digamos, hay una que dice la verdad que se nos niega dura hasta el último día y después está Alfredo diciendo bueno, a veces llegamos a la verdad, está ahí, hay un abismo, pero no nos atrevemos a dar ese último paso. Me parece que juegan en consonancia, ¿no? Y quizás yo como persona digo no, sí, yo quiero saber la verdad tras las últimas consecuencias, pero también creo que hay otras personas que tienen derecho a decir no, yo llego hasta acá porque si doy un paso más y me entero de lo que pasa ahí, no puedo seguir viviendo, no lo podría tolerar. Un poco me parece que a Mateo, el temor que tiene Alfredo es que a Mateo no pueda seguir viviendo cuando sepa la verdad. Es una verdad terrible, es una historia muy perturbadora y dentro de lo que es esa mirada del fanatismo y de lo que es capaz de desarrollarse a partir de un pensamiento de este tipo. A mí me encantó la manera como te acercas al pensamiento del fanático en el sentido de que ellos tienen todas las respuestas, pero incluso las contradicciones que se pueden generar dentro de lo acotado que es su pensamiento, ellos también las resuelven dentro del fanatismo, ¿no? Es decir, allí hay... Me iluminó muchísimo, ¿no? Y eso yo creo que es lo que tiene la novela negra, pues ya no es tanto el descubrimiento de un culpable, un asesinato, uno más o menos lo intuye, ¿no? Digamos que el cadáver que está al inicio de tu novela y en general creo que pasa en otras de tus historias, pues es la excusa para mirar a otros aspectos de la realidad, ¿no? Sí, a mí me pasa a veces con algún lector que tenía cercano que cuando llegaba a la mitad de la novela me decía pero yo ya sé lo que le pasó a Ana y yo pensaba sí, sí, ya sabés pero no sabés todo lo que te falta todavía transitar hasta llegar al final de la novela porque creo que lo más duro no es saber lo que le pasó a Ana sino entender esas cabezas que justifican lo que le pasó a Ana. Entonces me parece que la brutalidad está ahí más que en el hecho de hace 30 años atrás que por supuesto es un hecho brutal porque hay una muerte pero la verdadera brutalidad está en la justificación de la brutalidad y lo que sí yo tenía que hacer personajes que yo pudiera entender o sea ellos como decís vos tienen un montón de explicaciones y tienen una lógica ellos creen que tienen una lógica y hasta una ética propia de decir bueno yo esto lo hago por el bien de la familia lo hago por el bien de todos nosotros lo hago porque Dios me lo pide por lo que sea hay una justificación detrás de ese acto y era muy importante tratar de comprender que nadie siente que es malo me parece que los personajes o por lo menos los personajes cuando no son psicópatas asesinos que no son el tipo de novela policial que yo escribo llegan a lo mejor a cometer un crimen sin pensar yo soy una mala persona y lo voy a hacer porque quiero hacer el mal sino porque se soltó la cuerda que lo sostenía de este lado y pasó del otro lado y lo hizo así que es algo muy propio de tus novelas gente que está entre nosotros un poco me recuerda a Ximenón personajes que comienzan su mañana muy bien y en la tarde han cruzado ese otro lado terrible y ya para cerrar quería preguntarte hay un personaje pues muy conmovedor un personaje que es la amiga de la protagonista de la chica que ha muerto que ha sufrido un grave problema con su memoria ha perdido la capacidad de recordar todo lo anterior todo lo que es posterior a la muerte de esta chica y ahí dice una cosa conmovedora esas cosas que nos acompañan siempre a leer una novela dice que ha entrado en un territorio en el que enamorarse es imposible porque no tiene memoria no me había percatado nunca de que el amor es un ejercicio de la memoria y del recuerdo tenemos que recordar que amamos tenemos que recordar por qué amamos a determinadas personas eso para mí es un descubrimiento de vida que me ha procurado tu libro y pensaba luego la novela es un ejercicio de la memoria por lo tanto te pregunto quizás la novela escribir novela pueda ser un acto de amor yo no sé si es una pregunta difícil pero digo no sé si un acto de amor me pondría como en un lugar medio como de altruismo lo hago por amor al otro yo creo que también hay algunos componentes egoístas por los que uno escribe esa necesidad de trascender de que quede la palabra no sé muchas veces me pregunto por qué uno escribe y creo que es casi ontológico que hay una necesidad de escritura yo no sería la misma persona si escribo y si no escribo y desde que soy pequeña necesitaba escribir y tuve que irme formando a pesar de ser contadora a pesar de haber ido por otros lados formándome para poder escribir porque necesitaba casi físicamente escribir pero hay una entrega hay una entrega para comunicarle algo a otro para contarle un cuento a otro para manejar una riqueza común que es la palabra vos fijate que la palabra es algo que compartimos todos y que todos lo usamos y que es una riqueza compartida me parece que ahí hay algo no sé si la palabra es amor pero algo del orden de lo amoroso y la memoria para mí es clave en la novela como me gusta que hayas recortado el personaje de Marcela y es clave justamente porque no sabemos lo importante que es la memoria hasta que la perdemos no tomamos conciencia de esos pequeños actos que no podemos recordar y de los grandes actos que no recordamos y en todos nuestros países muchas veces estamos como reclamando esa cosa de diciendo la memoria es importante en mi país tenemos un lema que es memoria, verdad y justicia pero a veces las frases hechas no terminan de meterse adentro como cuando vos estás frente a la situación esta chica se levanta a la mañana y desayuna y al rato dice pero yo desayuné o no desayuné porque no puedo incorporar nuevos recuerdos entonces vos ahí empezás a darte cuenta que para enamorarte necesitas memoria para contarle a alguien algo necesitas memoria porque vas a buscar una palabra un recuerdo una imagen para transmitírselo al otro y eso es un ejercicio de la memoria y yo como escritora tuve que encontrar la forma de escribir esa falta que le pasaba a Marcela cuando Marcela habla y va a buscar un recuerdo que no está y tiene una pantalla en blanco como repone lo que no aparece lo inventa miente busca en una libreta todo eso te hace tomar conciencia sobre lo que es la memoria y que hasta el hablar y el manejarte por la vida todo tiene una base en la memoria bueno Claudia muchísimas gracias por acompañarnos muchísimas gracias a todos ustedes por estar aquí hoy con nosotros conversando de catedrales que ha ganado el premio Hammett de la semana negra de Gijón otro premio y en una larga en una larga lista pero de verdad muchísimas gracias y a todos que disfruten muchísimo de esta novela que es una experiencia que los acompañará por mucho tiempo de la semana y a todos la semana